Así es amigos, nos quieren tontitos, por lo menos es lo que yo pienso y en la introducción de este vídeo te lo voy a argumentar porque vamos a hablar de 5 puntos que nadie o muy poca gente conoce o está hablando de ellos mientras que ahora mismo es lo único que deberíamos tener en la cabeza, ¿no? Fíjate que los de arriba nos dan información a cuenta gotas y siempre según su propia conveniencia por ejemplo, cuando ellos quieren comprar un activo, alrededor de ese activo vamos a ver noticias malas, malitas, malas que suele llevar al inversor novato a vender por miedo, duda o incertidumbre lo que se conoce como una campaña de food y que acaba quedando a toro pasado como una gran zona de acumulación y cuando ellos quieren vender, justamente hacen lo contrario, ¿no? Utilizan los medios de comunicación tradicionales y prensa digital para hacer spam de noticias muy muy positivas con el objetivo de que tú y yo compremos mientras los de arriba están vendiendo La pregunta es, ¿en qué etapa estamos ahora? Es lo que vamos a ver en este vídeo, porque los que hemos vivido el 2021 y nos tampamos una campaña de FOMO como la copa de un pino entendemos que ahora mismo no estamos ahí, o por lo menos no estamos en una campaña de la misma envergadura sobre la mesa no está, y que nuestro primo, cuñado o amigo del pueblo no nos está preguntando cómo comprar Bitcoin y criptomonedas De hecho, daos cuenta de una anécdota muy buena que Rockefeller vendió toda su fortuna antes del crack del 29 porque su limpiabotas le recomendó invertir en bolsa Así que este puede ser un buen termómetro, ¿verdad? Cuando nuestro círculo cercano nos diga ¡Ey, ey! ¿Cómo me dijiste que había que comprar criptomonedas? Bueno, pues una de las tareas más difíciles que tenemos precisamente es saber identificar los intereses que están teniendo ahora mismo los de arriba para no ir en contra de la gran oleada de dinero institucional Por eso en este vídeo te voy a dar las 5 cosas más importantes que debes saber en estos momentos del ciclo de Bitcoin y que muy poca gente sabe o está hablando de esto La información es poder No te quedes solo con lo que cotizan los activos porque eso solamente es un reflejo de lo que está pasando entre bambalinas Empecemos Número 1 La carrera para la presidencia de Estados Unidos ya ha empezado con las implicaciones que eso tiene Estamos a tan solo 6 meses de las elecciones de noviembre y la cantidad de dinero en políticas fiscales que se está emitiendo a día de hoy ya es la mayor de un año electoral en toda la historia y lo estamos viendo reflejado en los mercados Hemos visto como el SP500 va camino de lograr los 100 días de negociación más fuertes de toda su historia en un año electoral y también hemos visto como recientemente Bitcoin ha alcanzado máximos históricos antes del halving Nada pasa por casualidad y ahora, a solo un mes de cerrar el segundo trimestre de este año 2024 los mercados empieza la etapa estacional más alcista de un año electoral que culmina con noviembre como el mejor mes del año Recordad que el mercado lo descuenta todo antes de que suceda Número 2 Acaban de aprobar los ETF de Ethereum y decenas de miles de millones de dólares entrarán en el activo los siguientes meses Concretamente Standard Chartered especula con la entrada de aproximadamente entre 15.000 y 45.000 millones de dólares en los siguientes 12 meses Ahora podemos estar viviendo el típico reajuste después de la noticia ¿verdad? Digamos que estamos generando una corrección de un pico de euforia puntual pero pienso que esto tendrá un potencial impacto alcista de cara sobre todo a los 2-3 siguientes meses y de ser así Ethereum podría buscar máximos históricos para alinearse con el momentum de Bitcoin y esto definitivamente bueno pues bajo mi punto de vista y sin ser consejo de inversión puede ser muy alcista también para las altcoins que es el sector de mayor riesgo Número 3 Bitcoin a día de hoy está superando la curva de adopción de internet en su pleno apogeo para que lo entendamos todos eso también estaba impactando en los mercados en su momento porque era una nueva tecnología que venía a cambiar el mundo y cuando eso pasó entre el año 95 y los años 2000 el SP500 tuvo uno de sus mercados alcistas más salvajes de toda su historia antes eso sí de la explosión de una gran burbuja quizá también explote todo esto que está pasando con Bitcoin pero yo sinceramente no veo a Biden no sé por qué haciendo campaña para las presidenciales con los mercados bajistas de hecho lo que pienso es que se van a bajar tipos de interés antes de las elecciones como una herramienta a favor de la campaña para Biden es lo que yo pienso Número 4 estamos en la fase del ciclo más alcista para Bitcoin y no por cabezonería mía sino por la naturaleza del halving y su fenómeno de escasez que impactan el activo a 6-12 meses después de este evento pero es que estamos viendo además como todo se está adelantando ¿por qué no? porque unos grandes jugadores han entrado en la partida además unos jugadores que van muy muy fuertes las importantísimas compras institucionales a través de los ETF de Wall Street están comprando mucho más Bitcoin del que se genera día a día y de hecho en estos momentos pues como os voy a dejar por aquí sus tenencias están en máximos históricos de nuevo esta gráfica tiene una altísima correlación con el precio de Bitcoin y podríamos estar viendo una divergencia alcista a favor de un impulso del precio de Bitcoin hacia nuevos máximos históricos o bien en ventas no lo sabemos evidentemente no pero da la sensación que después de esas 9 semanas de pausa se han reanudado las compras en estos fondos ETF Número 5 psicología de mercado hace tan solo un año y 5 meses vimos los mínimos de mercado y si encajo las piezas que os he comentado hasta ahora en este vídeo me da la sensación que podríamos estar cercanos a una etapa de recalentamiento donde veamos justamente el lado opuesto de la moneda la euforia y si finalmente eso pasa deberíamos ver excesos al alza en los sectores de alto riesgo como es el sector de las criptomonedas algo similar a lo que pasó en el 2021 porque es que daos cuenta que ahora mismo estamos cotizando los mismos niveles de precio que en el 2021 y si me hubieran dicho en esa época que se iban a aprobar los ETF de Bitcoin al contado en enero del 24 que estos serían los ETF de mayor éxito en la historia de Wall Street que Bitcoin y cripto se utilizarían como herramienta para captar votos por Biden y también por Trump por los dos para las presidenciales del 24 que veríamos máximos históricos antes del halven bueno yo sinceramente no sé si le hubiera dado una probabilidad muy alta pero ha pasado y estamos cotizando en niveles del 2021 por lo que esperaría que los excesos que se cometan este año lleven el precio de Bitcoin a mínimo 6 dígitos y así cumplir otro hito en el ecosistema bueno desde luego que este es el año de los hitos con la entrada de las instituciones se están pasando muchas cositas estos son los 5 puntos que mayor peso le estoy dando yo para mi toma de decisiones en mis inversiones la realidad es que el que mandas el mercado desde luego ni tú ni yo y jugamos siempre con escenarios de altas probabilidades que nunca son del 100% por lo que la experiencia y la gestión del riesgo marcarán la diferencia espero que os guste toda la información que tengo preparada para vosotros en este vídeo familia y vamos para allá y atención amigos porque el tiempo pasa muy, muy pero que muy rápido y hace más de un mes que vimos el halving de Bitcoin y poco a poco nos estamos aproximando a esa etapa que estacionalmente es la que solemos ver los periodos de bull market esos movimientos locos absurdos que vienen de la mano de una alt season también entonces decimos no, esta vez quizás sí, quizás no a ver que no es que quiera yo no es una cabezonería mía va de la mano de la naturaleza del halving de Bitcoin que reduce la cantidad de Bitcoins que se emiten nuevos a la mitad y solamente con que la demanda se mantenga al mismo nivel que antes del halving ya solemos ver ese shock en la oferta que suele impulsar el precio de Bitcoin a niveles superiores pero ¿qué pasa? que no es que la demanda se mantenga es que la demanda está repuntando con la entrada institucional por eso se está acelerando todo en pantalla estáis viendo la performance del precio de Bitcoin de halving a halving y si cogemos los cuatro ciclos y los sobreponemos sobre sí vemos como ahora mismo fijaos que aquí estaríamos en esta línea de color negro sería el halving actual del halving que tuvo lugar hace un mes y pico al momento actual hemos tenido más bien un mercado lateral que coincide mucho con la etapa estacional del halving ¿verdad? el mes y medio los dos, tres, cuatro siguientes meses no se suelen ver muchos movimientos pero ¿qué pasa? si tenemos una reducción en la cantidad de Bitcoins que se emiten y un aumento en la demanda como es el caso que solemos ver un reajuste o un nuevo equilibrio entre oferta y demanda que el precio va a buscar niveles claramente superiores como ha pasado en uno dos tres cuatro en cuatro de los cuatro ciclos anteriores y en ninguno ha entrado las instituciones a través de los ETF ¿verdad? por lo que cabe esperar quizá un comportamiento similar similar no estamos diciendo que esto se va a ir a la luna ojalá que sí no lo sabemos pero pienso que lo mejor no lo hemos visto y que podría venir de cara a finales de este año e incluso y también si lo ponemos ciclo sobre ciclo para el primer trimestre del año 2025 podríamos estar en zona de máximos de todo el ciclo que derive luego en un mercado bajista como estáis viendo que esto no es jiji jaja todos los años no esto es algo puntual de este año de esta etapa que es lo que mucha gente no entiende ¿no? por lo tanto estamos probablemente entre cuatro y seis meses de ver algún tipo de movimiento alcista si no se adelanta todo ¿por qué? pues porque por otro lado si vemos el comportamiento de las ballenas lo vuelvo a traer porque el impulso que vimos de los 60.000 a los 72.000 vino de la mano de un repunte también en la cantidad de las tenencias de las ballenas de 1.000 a 10.000 bitcoins por lo que el impulso vino de la mano de compras de las ballenas de impulsos institucionales no estamos viendo como esto está retrocediendo mientras el precio sube como vimos por ejemplo en el mercado alcista del año 2020-2021 que esto derivó en una gran zona de distribución antes de un mercado bajista ahora estamos más bien en este tipo de mercados que suelen derivar en una continuación de las alzas que ya hemos visto por otro lado si pasamos a ver la cantidad de supply de monedas de bitcoins que está en profit en una media de 7 días nos daremos cuenta que ahora mismo estamos en una particularidad muy interesante porque después del halving que el halving del año 2020 fue por estas zonas de aquí el halving del año 2016 fue por estos niveles de aquí fijaos que justamente después del halving tocamos o nos acercamos mucho al 90% de todo el supply en profit y luego tenemos una caída ¿vale? aquí también pasó algo muy similar fijaos halving repunte tocamos el 90% del supply en profit antes de una caída y esto ha pasado recientemente incluso se ha adelantado un poquito volvemos a testear el 90% del supply en profit antes de una caída y después de esta caída pum después de esta caída pum después de esta caída pum ¿qué significa? que suele ser la última corrección la última zona de mínimos la última zona de mínimos antes de la corrida alcista antes de la corrida alcista estaremos ante algo similar lo veremos pero creo que es interesante tenerlo sobre la mesa y por eso os lo estoy mostrando en este vídeo por otro lado hay mucha gente que dice no, esto ya se ha acabado bueno, si lo vemos por la cantidad de toma de beneficio de todos los participantes de la cadena esta gráfica nos muestra muy bien eso precisamente los picos de mercado suelen venir de la mano de un repunte en esta línea de color azul ¿qué nos marca esta línea de color azul? nos marca cuando todos los que tienen Bitcoin han vendido de una manera muy importante en ganancias evidentemente esto es un juego de suma cero si unos venden otros compran y para comprar en máximos históricos probablemente estás viviendo una etapa de euforia absoluta que eso te suele marcar los picos de mercado fijaos aquí tenemos un pico aquí tenemos otro pico y aquí tenemos otro pico y bajo ninguna circunstancia el movimiento que hemos visto hacia zona de máximos está cerca de aproximarse a estos niveles de aquí que han sido la toma de beneficio que hemos visto en todos los ciclos anteriores por lo que podríamos presumir que quizá lo mejor está por llegar o por lo menos que no hemos tenido una gran toma de beneficio que pueda generar un mercado bajista prolongado y por otro lado si nos vamos a ver este indicador que es muy interesante es el Mayer Múltiple nos coge el multiplicador de la media de 200 de Bitcoin en este caso en diario que suele ser digamos un promedio móvil bastante interesante para hacerle seguimiento y nos lo multiplica por 2.4 que nos da la línea granate alcista y lo divide también por 0.8 que nos da la línea bajista de color verde básicamente lo que intenta es anticipar buenas zonas de techos y suelos de mercado de largo plazo ahora vamos a quedarnos con los techos porque yo interpreto que estamos en un mercado alcista fijaos en el mercado alcista del año 2013 el precio de Bitcoin rompió claramente un múltiplo de 2.4 del promedio de 200 también pasó esto en el año 2013 también pasó en el año 2017 también pasó en el año 2020-21 y ahora no lo hemos testeado por lo que en una tendencia de largo plazo a pesar del movimiento tan bonito que hemos tenido en Bitcoin desde los 15 hasta los 74 realmente si miramos a largo plazo no hemos generado ningún movimiento alcista loco como en los ciclos anteriores y fijaos que ahora mismo esta línea nos marcaría un precio por Bitcoin de 126.000 dólares por Bitcoin y a medida que el precio se vaya aproximando a esta línea ¿sabéis qué es lo que pasa? que esta línea se vuelve más alcista que esta línea se vuelve más alcista y que esta línea se vuelve más alcista por lo que podríamos estimar que quizá ahora mismo el techo de mercado esta gráfica lo pone en unos 120-130.000 dólares pero a medida que nos vayamos aproximando a esta cifra si es que nos vamos aproximando que yo pienso que sí probablemente para la segunda mitad de este año pero no me hagáis caso es mi tesis no es ningún consejo de inversión si nos aproximamos a esta línea tendrá un nuevo ascenso y quizá el tope de mercado podría estar aún en niveles superiores lo veremos y lo comentaremos aquí en este canal semana tras semana amigos recordad que quanfury es la plataforma en la que yo confío a día de hoy para realizar todas mis operaciones a nivel de trading sinceramente es porque cobra cero comisiones de entrada salida a mercado y porque tiene una gran cantidad de criptoactivos para operar además también que la billetera spot te cobra cero comisiones por hacer movimientos de USDT a Bitcoin de Bitcoin a tu wallet fría cero comisiones ya os digo dentro de la plataforma no vais a pagar comisiones y aquí tengo presentado un trade que veremos si me lo da o no me lo da en Bitcoin como ya sabéis comentaba que la zona de los 67.000 después de la ruptura de este nivel era de nuevo un nivel de soporte importante pero como era el día del evento de los ETF prefería mantenerme al margen y ahora lo que busco precisamente es una limpieza de estos mínimos que vaya a buscar este vacío que hay por estos niveles de los 65.500 para veremos si después de aquí buscar un nuevo movimiento de impulso hacia máximos y completar así una, dos, tres, cuatro cinco ondas que lleven al activo a limpiar toda esta zona de máximos os dejaré por aquí abajo el código QR para que os descarguéis la plataforma si os la descargáis desde este código QR me estaréis apoyando como creador de contenido y al fondear la cuenta de trading recibiréis entre 2 y 250 dólares bueno, entre 3 y 250 dólares seguimos con el vídeo pasando a la sección de análisis técnico familia sinceramente os digo que yo me quito el sombrero con el comportamiento técnico de Bitcoin y Ethereum y esto me vuelve a confirmar que el movimiento que viene puede ser muy muy alcista de cara a la segunda mitad de este año ¿por qué? cuando tenemos de repente una noticia como la que hemos vivido a inicios de esta semana los ETF de Ethereum no, no, no eso es muy poco probable no, no que ahora sí que son probables fíjate 75% hostia, ¿qué pasa? que el mercado lo descuenta inmediatamente con una vela en Bitcoin del 7.80% y con una vela alcista en Ethereum de nada más y nada menos que del 20% ¿no? entonces lo normal después de este evento es ver correcciones importantes si es que ese movimiento no es orgánico es decir si han entrado compras en el mercado spot esas alzas se mantendrán después del evento si esas compras son del mercado de derivados vienen de un aumento en el apalancamiento lo normal es que después de la noticia se tomen profit se vendan y el activo retroceda y vuelva al punto inicial de esta semana de esta semana ¿verdad? lo mínimo de esta semana entonces ¿qué está pasando? el escenario alcista esto son compras orgánicas con una alta probabilidad ¿vale? y os digo ahora el comportamiento técnico que ha llevado Bitcoin ha sido espectacular desde el 1 de mayo que ya lo comentamos todo esto prácticamente lo hemos ido telegrafiando os dije que si llegábamos a los 50 bueno de hecho abrí un largo en directo en este canal en los 57.200 y os dije si recuperamos los 61.000 lo normal es ir a buscar la parte alta del rango todo esto pues bueno los que habéis estado siguiendo cada vídeo lo sabéis porque lo hemos ido comentando por este canal ¿no? entonces ahora desgranamos un poquito el movimiento desde los mínimos de los 56.500 aproximadamente y nos damos cuenta que ¡pum! recuperamos el rango lo testeamos la parte baja como soporte de nuevo rompemos el área de valor de los 67.000 lo testeamos para confirmarlo como soporte de nuevo y ahora podríamos estar ante un último movimiento de onda 5 que llevase al activo a nuevos máximos históricos y alinearse así con la gráfica de las tenencias de los ETF y que estas 5 ondas formen parte de una onda de grado mayor esto es lo que yo tengo en mi mente veremos si se desarrolla o no se desarrolla ¿vale? entonces daos cuenta de lo siguiente que dentro de un rango tenemos 3 puntos importantes lo primero el punto superior que es la zona de rechazo la zona de reacción bajista la resistencia principal luego tenemos un punto de soporte que es la base del rango el nivel de soporte más importante ¿no? y luego también tenemos el área de valor que es la parte intermedia del rango que determina ese área de valor ¿no? en este caso fijaos como actúa muy bien como resistencia cuando lo atacamos de abajo a arriba resistencia o como soporte cuando lo atacamos de arriba a abajo ahora fijaos que el comportamiento ha sido brutal de Bitcoin porque recupera los 60.000 los confirma como soporte rompe el área de valor los confirma como soporte y ahora podríamos estar a las puertas de este tipo de movimientos ahora yo no sé si ya hemos visto los mínimos en los 67.000 con este testeo o vamos a tener un inicio de semana bajista que vaya a buscar el precio de Bitcoin en niveles de los 65.500 donde yo personalmente a no ser que vengamos de la mano de un movimiento tremendamente agresivo y no vea ningún quiebre de estructura entre probabilidades inferiores este nivel para mí es muy muy interesante para buscar largos especulativos que vuelvan a atacar la parte alta de este canal ¿vale? ¿por qué? lo primero si yo cojo un retroceso de Fibonacci y digo ok ¿cuánto ha corregido la onda 1? del mínimo al máximo digo pues mira ha corregido entre un 50 y un 60% 50-60% de todo el impulso anterior digo vale perfecto voy a coger la misma referencia del movimiento de onda 2 desde los mínimos aquí tenemos una onda 3 perdonad que es la más larga y vemos que entre un 50 y un 60% de corrección de la onda 3 nos estaríamos yendo precisamente a los niveles que os comento sería una limpieza de los mínimos de la pasada semana para probablemente manipularlos y luego volver a realizar algún movimiento alcista que los mínimos los podríamos haber visto ya antes de este Tramoranza pero si tenemos caídas así las interpretaría yo hasta que se demuestre lo contrario ¿vale? por lo tanto un inicio de semana alcista o bajista niveles de los 65.500 para confirmar esta zona como soporte y luego volver a buscar un impulso es lo que yo esperaría ¿por qué? pues principalmente por lo que os he dicho antes ¿no? si nos vamos por ejemplo directamente ya a la gráfica de Ethereum vemos como después de romper esta directriz bajista casualidad rampemos la testeamos como resistencia y sale una noticia pero daos cuenta que en la gráfica a nivel técnico ya nos venía avisando aquí teníamos también otra línea importante fijaos esta zona de aquí y esto sería un triángulo bajista que rompiendo la directriz tendríamos que buscar la proyección del ancho de este triángulo al alza y eso pues evidentemente nos llevaba bueno nos ha llevado a donde está esto para los que dicen que el chartismo no funciona no es casualidad entonces ¿ahora qué es lo que está pasando en Ethereum? pues fijaos que aquí tenemos un nivel muy muy importante que era toda esta zona de aquí que anteriormente ha actuado como resistencia 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 y ahora la estamos confirmando como soporte entonces todo esto de aquí podría ser perfectamente una reacumulación antes de un nuevo movimiento alcista y podría quedar como una especie de banderita porque si yo me voy a gráfica semanal fijaos que claramente se ha iniciado un nuevo movimiento alcista esta semana está a punto de cerrar con un más 25% envolviendo gran parte de estas velas bajistas y esto para mí es el inicio de un movimiento que podría tener varias ondas alcista ¿no? entonces es importante entender todo esto que si realmente este movimiento hubiera sido por no sell the news que tal hubiéramos visto ya después de la noticia una corrección pero no estamos viendo eso ¿por qué? porque precisamente Bitcoin está atacando estos puntos con la gráfica es decir Bitcoin está en máximos históricos como estáis viendo ¿verdad? vale Ethereum no está en máximos históricos si vosotros vais a buscar las correlaciones que tienen Bitcoin y Ethereum son altísimas cuando uno ve máximos el otro ve máximos cuando uno ve mínimos el otro ve mínimos cuando uno hace tal el otro hace cual entonces esto es una divergencia alcista a favor de Ethereum porque no estaban aprobados los ETF no podía entrar dinero institucional en Ethereum y por eso hemos visto esta divergencia entonces lo que yo esperaría es un movimiento las siguientes semanas en Ethereum que lo llevase hacia los 5.000 dólares por Ethereum ese es mi punto objetivo ese es mi punto objetivo ¿vale? veremos si llega si no llega pero yo pienso que es hacia donde se dirige ahora mismo el mercado por el buen comportamiento que estamos viendo en este activo así que a nivel del corto plazo pues sinceramente mientras no perdamos los 3.500 muy buena perspectiva de mercado de hecho sería ideal no perder los mínimos del día de ayer y esto todo esto fijaos que nos queda poquito para cerrar la vela mensual y estamos claramente envolviendo la vela bajista de la semana pasada que de hecho si me voy a la gráfica de Bitcoin a nivel mensual esto es algo que también quería comentaros fijaos que cuando estamos en una etapa muy prolongada del activo solemos ver movimientos de caída muy agresivos en uno o dos meses ¿vale? entonces cuando realmente estamos con movimientos alcistas sostenidos no vemos volatilidad evidentemente vemos correcciones pero rápidamente entendemos que todo esto podría ser parte de un banderín de esta onda 3 es decir podríamos estar viviendo ahora mismo en Bitcoin este uy perdonad podríamos estar viviendo este tipo de correcciones esto sería una onda 1 esto sería una onda 2 esto sería una onda 3 aquí estaríamos viendo la onda 4 antes de un tramo al alza siguiente y yo para ver cuál puede ser el siguiente tramo al alza digo ok si esto es un banderín de este movimiento de impulso pues probablemente tenga una relación bastante interesante con la onda 3 el siguiente tramo al alza y eso nos podría llevar a niveles de los 135 170 mil dólares por Bitcoin en algún momento de este ciclo veremos es muy pronto falta una semana para que cierre esta vela mensual pero desde luego que se acaban volviendo al 100% o en un 80% la vela mensual del mes de abril sería una muy buena señal que nos indicaría que probablemente los mínimos anuales que como ya venimos comentando hace varias semanas verdad es altamente probable que los hayamos visto en niveles de los 56 mil 800 si yo me voy en este caso a la gráfica de EBIT que sabéis que es el ETF de BlackRock también me da mucha información porque me habla al final pensad que la gráfica es como un lenguaje si tú más o menos entiendes lo que te dice tienes una ventaja respecto al que mira esto y dice que cojones estoy viendo aquí pues lo mismo yo lo que veo aquí es esto fijaos yo veo lo primero que veo es un movimiento alcista muy potente es decir han tenido una muy buena acogida este ETF cuando salió entró un movimiento correctivo normal porque los movimientos la tendencia alcista consta de máximos y mínimos de crecientes en este caso trampa para osos en este caso trampa para todo aquel que dice no se va al pozo entra en compras fuertes recupera el soporte y va a atacar la parte alta y ahora si volvemos a estos niveles fijaos que estaríamos en la parte alta dentro de una conexión en tiempo que esto denota mucha fortaleza en el activo ahora si pasamos por ejemplo a Link que en este caso también nos está dando una información muy interesante en la gráfica semanal a falta de que cierre la vela pues daos cuenta que para mí por ejemplo esto es un ABC esto es un A B y C y podríamos estar a las puertas de un inicio de una onda 3 que la onda 3 suele ser incluso más grande que esta podría llevar a Chai Link a nuevos máximos históricos entonces esto podría ser perfectamente un 1 esto una conexión de onda 2 ahora podría venir la onda 3 corrección pum perfectamente Bitcoin ya está un poquito más adelantado está atacando sus máximos ¿por qué? porque es un activo mucho más seguro y el dinero entra mucho antes que en estos activos de mayor riesgo como son las altcoin por lo tanto esto es lo que yo veo y fijaos que el comportamiento técnico que espero del mercado cripto es bastante parecido aquí daos cuenta que Chai Link nos dejó una zona de acumulación movimiento de impulso y ahora esto es una conexión probablemente de onda 2 si yo me voy a Uniswap es algo muy similar de lo que hemos visto también en Chai Link fijaos aquí tenemos un mercado bajista bastante prolongado esto es una zona muy muy importante ¿verdad? pu 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 zona de acumulación rompemos al alza la testeamos como soporte la confirmamos y ahora probablemente venga un nuevo movimiento de impulso entonces unos antes y otros después esto es lo que espero para que nos hagamos una idea por ejemplo yo creo que Hbar está más o menos por estos niveles de precio y lo que le depara es un gran movimiento de impulso que veremos cuando llega si pasamos por ejemplo a Netmine que bueno es un activo bastante especulativo relacionado con la inteligencia artificial pero tiene un comportamiento que me está gustando bastante y atención porque si volvemos a testear niveles de los 7 dólares probablemente serían zonas de compra muy muy interesantes que quizá yo las aprovecharía y lo comunicaría con mi comunidad ¿vale? evidentemente yo quiero darle aire a este tipo de activos que son muy nuevos que tienen mucha volatilidad que falta sentarse en el mercado y que además han tenido problemas de hackeos en un pasado que lo solucionaron muy muy bien así que mi punto ideal para comprar NMT estarían los 7 dólares ¿por qué? porque claramente rompemos este máximo aquí tenemos un doble suelo y sería confirmar esta neckline antes de un nuevo impulso de onda 3 esto sería 1, 2 y 3 si pasamos a por ejemplo a ORDS que hay mucha gente que me dice Carlos ¿qué está pasando con ORDS? os digo algo aquí la clave está en lo que ponderen los activos en tu portafolio si tú tienes un activo muy especulativo y le das mucho peso porque quieres pegar el pelotazo cuando te vienen retrocesos no te sorprendas porque es que son activos de muy bajo market cap que te pueden pegar sustos o incluso te pueden matar la cuenta si estás ponderado demasiado en esto ¿no? yo no le daría más de un 5% a ORDS y que haga lo que le dé la gana si es que entiendo que puede ser una narrativa que puede funcionar pero me voy a equivocar mucho mucho ahora si de mi porcentaje en altcoins el 70% está en proyectos sólidos oye pues estoy asumiendo un 30% en diferentes activos que digo mira lo puedo perder pero es un poquito el coste-oportunidad por la etapa de mercado en la cual me encuentro ¿no? así que evidentemente me hubiera gustado que ORDS no hubiera perdido este nivel luego me hubiera gustado que no hubiera perdido este nivel pero es que así se murió en mi pueblo entonces mientras no lo veamos por debajo de los 0.055 más o menos la cosa está bien simplemente ha vuelto a testear estas zonas de aquí pero la verdad es que me hubiera gustado que no se hubiera metido por debajo de los 0.08 así que yo no sería un proyecto que acumularía más sino que utilizaría para en algún rebote que probablemente acaben llegando reestructurar mi portafolio y pasarme a otro tipo de activos si es que estoy muy ponderado en este tipo de activos y me da igual que se llame ORDS que se llame lo que sea ¿vale? tenemos que entender que cuando hablamos de activos muy especulativos tenemos que ponderarlo poco en nuestro portafolio no es consejo de inversión que cada uno haga lo que le dé la gana y luego tenemos la otra cara de la moneda ¿no? Pepe por ejemplo que la verdad comportamiento espectacular felicidades a todos los holders de Pepe cuando un activo está en su vida libre cuando probablemente pase esto también en Bitcoin no tenemos ninguna proyección alcista más que irnos a escalas superiores a escala semanal y decir ok e intentar especular un poquito aquí por ejemplo sería coger la extensión de FIBO y decir si esto es una onda 1 y esto ha sido una onda 2 probablemente ahora venga una onda 3 entonces esto sería un 1 2 y probablemente podríamos verlo por estos niveles que son aproximadamente desde las zonas actuales un 200% al alza que lo puede hacer en ondas alcistas y bajistas aunque la onda 3 normalmente tiene una correlación del 1.618 que sería un movimiento más alcista pero en Pepe en su vida libre felicidades a todos los holders si nos pasamos a la gráfica de Render Network en este caso daos cuenta que me da la sensación salvo que se arregle bastante la vela semanal que podríamos desplegar un nuevo tramito a la baja hacia niveles de los 8 dólares niveles en los que yo personalmente interpretaría si es que quiero acumular este proyecto buscar algún tipo de punto para comprar porque esto podría ser perfectamente una plana un ABC para probablemente desplegar algún nuevo tramo al alza de cara al mes de julio agosto veremos o junio julio no tengo ni idea pero la verdad que estas mechitas que nos está dejando de rechazo desde la parte alta después de un movimiento muy importante puede ser una toma de profits y necesitaría bastante tiempo volver a consolidar antes de explotar al alza si pasamos a Solana por ejemplo daos cuenta me bajo a la gráfica diaria para que entendamos porque Solana también marca el punto de partida del resto de las altcoins y esta ha sido la gran corrección que hemos vivido este han sido los mínimos en Bitcoin de los 56.500 y aquí claramente hemos dibujado un hombro cabeza a hombro fijaos hemos roto y ahora estaríamos testeando la neckline como soporte por lo que Solana está en precios de compra y por ejemplo que evidentemente yo todo lo que hago aquí cada uno tiene que hacerse cargo de tiene que hacerse responsable de lo que hace ¿vale? pero en este caso si me llegase a niveles en torno a los 155 yo los interpretaría como buenos puntos para realizar alguna compra especulativa buscando un nuevo impulso que vaya a testear esta zona de máximos en niveles de los 200 por lo tanto buen comportamiento de Solana que claramente ha roto la estructura bajista que llevaba quiero hablaros de algo ¿vale? quiero hablaros de algo quiero hablaros de Pambi Sol la criptomoneda de el influencer Dallas he estado viendo sus vídeos es decir como estaba promocionando la criptomoneda y demás y quiero deciros algo esto no es cuestión de que tú me hagas caso si compras esto va a subir no es que en el mercado hay un punto de equilibrio y tenemos que entender que esto es un juego de suma cero si tú compras otro te está vendiendo si tú vendes otro te está comprando cuando un activo ha subido tantísimo lo normal es que todos los que compraron en una etapa inicial empiecen a vender el activo a todos los que están entrando nuevos y se produzcan este tipo de movimientos del 99% sobre todo porque un activo suele valer en base al problema que soluciona y si aquí la promesa es no no compra que seguramente va a subir que te vas a hacer rico que ha ganado mucha gente eso no vale para nada porque la educación financiera cuando no está cuando realmente la gente está perdiendo dinero dice hostia que está pasando aquí yo vendo vendo en pérdida me da igual si no tienes educación financiera no te metas en los mercados tío primero estudia estudia que cojones es esto como puedo mejorar hostia mira este que ha perdido mucho dinero voy a intentar hacer algo para que eso no me pase a mi y cuando ya tengas un conocimiento importante métete en los mercados poquito a poco pero no utilices tus ahorros de tu beca los ahorros de tus hijos no lo utilices utiliza dinero que estés dispuesto a perder si a alguien le ha salido bueno ha salpicado todo esto pues aquí debajo en la descripción de este vídeo os dejaré un correo que es criptonewsplanbtc arroba gmail.com si no estoy equivocado lo pondré en la descripción de este vídeo porque si me lo pedís pues indagaré un poquito más en todo esto que está pasando y os lo traeré en el vídeo de este jueves de las criptonews vale en el plató de televisión ahora si yo me voy por ejemplo al SP500 y me voy a la gráfica diaria daos cuenta de una cosa y es que da la sensación que se ha podido iniciar con esta vela un movimiento correctivo que podría ir un poquito más allá podría testear niveles de los 5200 ¿por qué? bueno pues porque fijaos si yo me voy a la gráfica de 4 horas claramente aquí tenemos un movimiento máximos y mínimos crecientes rompemos la estructura y ahora estaríamos testeando estos niveles que probablemente sería para iniciar un nuevo tramo al alza entonces aquí quiero detectar yo esas zonas en las que es posible que tengamos alguna reacción alcista bueno pues yo en este caso determino que estos nivelitos de aquí podrían ser muy muy interesantes los 5200 que fueron el suelo de este hombro cabeza a hombro y esto ha podido ser una ruptura testeo para luego reanudar la tendencia alcista si esto pasa es posible que veamos un bitcoin en niveles de los 65500 y que personalmente a mí me dé la oportunidad de trade que os he comentado pero ya os digo que el mercado cripto está tremendamente fuerte fijaos como está tirando Ethereum al alza y esto la verdad que es una auténtica barbaridad el buen comportamiento que estamos viendo por otro lado si pasamos a ver el comportamiento de NVIDIA que es un indicador adelantado de lo que hacen el resto de los activos fijaos como después de estas buenas presentaciones de resultados ha generado no solamente un gap al alza sino que está generando máximos históricos con una vela semanal tremendamente positiva y esto ya ha pasado en anteriores ocasiones de hecho fijaos esto no lo tenía preparado pero vamos a poner aquí el SP500 encima y fijaos la gran correlación que tiene el SP500 con la gráfica de NVIDIA de hecho normalmente NVIDIA es quien sale fijaos primero sale NVIDIA luego sale el SP500 conexión sale NVIDIA para arriba también es decir tiene una altísima correlación en la gráfica tanto del NASDAQ como del SP500 y esto evidentemente lo que ha pasado que se sostenga el precio por esos niveles es algo muy positivo pero ya os digo que no podemos descartar correcciones de cara a inicios de semana y ya para finalizar quiero recordaros que en el Total 2 seguimos en una corrección ligera claramente atacando zona de máximos de este año después de una acumulación de Wyckoff que esta acumulación ha sido de más de 500 y pico días concretamente de casi unos 600 días pum movimiento de reacumulación que aquí es donde yo pienso que está gran parte del ecosistema cripto ahora mismo en una ligera salida de suelos aquí está Chevar está Cardano está Polkadot etcétera y lo que le depara es probablemente un nuevo movimiento de impulso que veremos cuando llega porque claramente esta gráfica está muy condicionada por el buen comportamiento de Ethereum bueno familia vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado el vídeo quiero agradeceros enormemente todo el cariño que me disteis y todo el feedback que realmente para mí era necesario para seguir mejorando en el estreno del formato de noticias y actualidad cripto que sacamos el jueves de esta misma semana es un formato que a mí me gusta mucho disfruto porque al final aquí hablamos de mucho pero sobre todo de análisis técnico pero qué es lo que hay detrás qué es lo que hay en la sombra qué es lo que está descontando el precio porque a nivel técnico yo intento anticiparme por ciertas figuras chartistas por ondas de Elliot por retrocesos de Fibonacci por comportamientos y sinergias con los mercados tradicionales pero realmente ¿por qué se está moviendo todo así? pues todo esto lo tendréis en los vídeos de los jueves mientras que los domingos y los martes o miércoles veremos sacaremos un formato habitual como es el de este vídeo para actualizar todo lo que está pasando en el mercado a nivel técnico familia que paséis un feliz inicio de semana y que disfrutéis de lo que resta de domingo fuertísimo abrazo chao muchas gracias por el apoyo chau 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 chau